Buenos días, nos encontramos en la escuela Enzo Ferrari con una obra de teatro de Títeres, El Gato Flojo. Esta actividad está coordinada por la coordinadora de convivencia escolar, Vilma Fernández, quien desde el DAEM gestionó para que pudiera asistir a esta compañía de teatro La Negra a cada escuela de Purén. Hoy día le toca a la escuela Enzo Ferrari, el objetivo de esta obra de teatro es entregar un poco de valores, hábitos a los niños de una manera lúdica y entretenida para todos ellos. También esto se marca en el mes de la convivencia escolar.